Por su cumpleaños, muchas felicidades Aquí con mi gente de Bravia Mejo Usted échale mejor Y no desea que me haga el paso Eso era Muchas gracias de ver a Fleves Hay que pasar mejor en este temita, como no Muchas gracias de ver a Fleves ¡Ele va! Para todos los bonitas de la compañera 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 Que la gente tiene esta noche Muchas gracias a todos los bonitas de sobraño Para los bonitas de la compañera Y digo a la misma Sé que vienes tomada Escuché tu llenada Pero tú la próxima vez en mi cama Y siempre nos diré Que con la vida he terminado Porque yo me he enamorado Y siempre con la vida no nos olvidaré Y siempre me tomaré Que no se te tengo pues te sigo Y siempre se me acorda Y siempre me he enamorado Y cuando nos estamos llamados Nos estamos con el tuvejano Y siempre nos ayudamos Y solo te lo fueres más Y de nuestra cabeza Y sus hermosos Con la vida de mis emociones, dos entambios y amores Un amor confuso rompe las pasiones Y con un encuentro se lo voy a pasar Mi propio es un cerrado Mi propio es hora de empezar a ganarlo Quiero ser un parejo que no se espera, pues te sigo andando Y quiero ser la cosa que ayude a girarlo Y cuando nos besamos, cuando nos dejamos, todo es un brazo Y cuando nos besamos, nos adoramos Y sobre la fuerza, iré nuestra cabeza Si nos tiene trastornado 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 Y me besa por todos lados, soy un reggaetón Y me besa a ti y me piensa a ti Y me besa por todos lados, soy un reggaetón Me gusta bailar, con la banda yo con bien Los alabos en la discurse, si va del reggaetón Os grito a ti, grito a yo Lo dejo el vestido se lo conjo Y me besa a ti y me piensa a ti Y me besa por todos lados, soy un reggaetón Y me besa a ti y me piensa a ti Y me besa por todos lados, soy un reggaetón ¡Vamos, dime, salve para los dos, mi gente, ¿está lo haciendo? ¡Vamos, ¿está lo bailando, pariente? ¡Ajústale más, inciso, inciso! ¡El siguiente día! Y me besa a ti y me piensa a ti y me piensa a ti Y me besa por todos lados, soy un reggaetón Y me besa a ti y me piensa a ti Y me besa por todos lados, soy un reggaetón Y me besa por todos lados, soy un reggaetón Y me besa a ti y me piensa a ti Y me besa a ti y me piensa a ti Y me besa 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 por todos lados, soy un reggaetón Osurrito a ti, osurrito a Dios, yo con algo no osito, se lo ponen sacan Y me besan, y me quitan, 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 y me besan Y me desan, y me quitan, 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 y me quitan ¿Está bien, favorito, Juan? ¡No, no, no, no! ¡A mi cita de la joven! Y me besa, y me pierda, en el supo por todos lados, soy un judio Y me besa, y me pierda, en el supo por todos lados, soy un judio Donbalén, no from, ahí estén allá por dio Dile los abados de la discos, se activan en el reguetón Os grito aquí, y honestly con yo, unaair Los doramos el latino, se los ponen a alcal o Y me besa, y me pierda, y me pierda por todo lo que me ha quedado y me ves a ti y me sienta por todo lo que me ha quedado y me ha quedado así como ¡eh! ¡Haz de la crema, el patito, la de Sanisco, María Té! ¡Somando!